Sus padres son Ernesto Cauduro y Silvia Rodríguez y tiene una hermana llamada Adriana. Estudió en el colegio Baden-Powell y luego siguió cursos de ballet y jazz. A los 22 años, se sintió motivada a ingresar a una nueva faceta, la de convertirse en actriz y para esto estudió clases de actuación haciendo su primer debut en obras de teatro basadas en cuentos infantiles como La Sirenita y La Cenicienta. Sus primeras apariciones en la televisión fueron dentro de las cápsulas comerciales de los estados de la República Mexicana en el Canal 2 de Televisa durante finales de los y los primeros años de la década de los donde era ataviada con vestimentas tradicionales de los estados que aparecían en la cápsula, narradas por un locutor, donde a ella se le limitaba a aparecer como parte de los escenarios y decir la frase una estrella, más del Canal de las Estrellas. Para esto, su voz fue hecha por una actriz de doblaje para refinar las cápsulas. Para este entonces la carrera de Eugenia empezó a tener oportunidades más importantes, tales como su primer telenovela, alguna vez tendremos a las, producción de Florinda Meza donde debutó como actriz de la pantalla chica interpretando a la, villana principal de la historia y compartiendo créditos junto a Kate del Castillo, Humberto Zurita y Cynthia Clitbo. Esto marcó tal expectativa que Eugenia comenzó a ganar popularidad y fama en la pantalla chica y le, llegarían varias ofertas. Dichas, dichas telenovelas fueron, una luz en el camino, nunca te olvidaré donde debutó en los roles antagónicos ganándose el respeto del público a nivel, internacional y una participación protagónica en Décade a Sueños de Juventud. En el 2000 obtiene su primer papel protagónico en la producción de Ernesto Alonso El precio de tu, amor junto a Eduardo Santamarina y Yadira Carrillo para volver tiempo después en un personaje, estelar en la producción, Niña amada mía de Angel Inesma en donde compartió roles con Karim Lozano, Ludvika Paleta y Mayrin Villanueva. En el 2003, Eugenia regresa en Alegrijes y rebujos, una telenovela de corte infantil, producida por Rosillo Campo. Lamentablemente su participación fue corta debido a que estaba embarazada de su primer bebé, siendo reemplazada por Cecilia Gabriela. En el 2005, volvería a los papeles antagónicos en El amor no tiene precio, una nueva adaptación moderna de la telenovela pobre señorita Limantur bajo la mano de Salvador Mejía. Ahí ella compartiría roles junto con Susana González y Víctor Noriega. Dos años después, en el 2007, Eugenia dejaría los papeles antagónicos para encarnar a una mujer de orígenes mayas en Tormenta en El paraíso de Juan Osorio en una actuación especial como madre del personaje de Sara Maldonado. En 2009 regresó a la pantalla con un personaje cómico estelar en la telenovela Un gancho al corazón. Compartió roles con Dana García, Sebastián Rulli y Laisa Wilkins. En 2010 se integra al elenco de la telenovela Teresa con una participación especial junto a Angelique Boyer y Ana Brenda Contreras. En 2012 se integra al elenco de la telenovela Abismo de Pasión interpretando a Dolores. Compartiendo roles junto a Angelique Boyer, David Cepeda y Mark Thatcher. A mediados de ese mismo año, Salvador Mejía la llamaría para formar parte del elenco de Qué bonito amor al lado de Jorge Salinas, Dana García, Pablo Montero, Juan Ferrara y Angélica María. En 2013 se integra al elenco de la serie Gossip Girl Acapulco con una participación estelar. Interpretando a Leonora Fuenmayor, madre de Bárbara Fuenmayor o Cajiner. Co-protagoniza en 2014 la telenovela El color de la pasión en el papel de Magdalena Murillo donde comparte créditos junto a René Strickler, Claudia Ramírez, Erick Elías y Esmeralda Pimentel.